¿Qué es la idea de los Cade y los CEOS? ¿Qué es la idea de los Cade y los CEOS? ¿No es cierto? Que ya existe y lo tenemos. Y lo otro que sería importante, que ya lo lleva adelante el municipio, es su territorialidad. La extensión que tiene San Rafael, bueno, profundizarlo aún más, ese derecho del acceso a la educación en su territorio. Siempre las mesas de gestiones departamentales son importantes porque concurren los actores relevantes del lugar para tratar problemáticas que son multidimensionales. Entonces cada uno aporta su modo de ver con cada uno de los factores que puede llegar a ponderar y tratando de ahondar en el objetivo general. En distintas partes de la Argentina se han hecho las mismas mesas. La idea en San Rafael, cuando nos juntamos con primera vez con Ceci, es armar la mesa departamental contra el trabajo infantil, ya que podríamos ser uno de los que tienen la mayor problemática por la situación de los compañeros en el lugar donde viven. Entonces nos atraviesa directamente este problema. Nosotros en realidad lo que buscamos es que el compañero, aparte de tener conciencia de que el niño no puede trabajar, crear un ámbito dentro de los hornos donde el chico pueda ir a participar de distintas actividades. Por eso hoy nos reuníamos con el área de niñez, con distintas entidades que son actores principales en esto. Sabemos que el municipio ha puesto mucho en esto, justamente en armar esta mesa, está dispuesto a colaborar, estamos con gente de provincia, esperamos gente de nación y seguir la Cámara Empresarial, que también se sume a esta mesa para terminar con esta problemática. Es que el niño no se ve trabajando, el niño acompaña al padre y a la madre a un pisadero, una cancha, porque está la mamá y el papá. El niño empieza a caminar, sale al patio de su casa y su casa, el patio es el pisadero o la cancha donde cortan ladrillos. El niño puede estar jugando, ahí no es que vaya a trabajar. Lo que pasa es que necesitamos los lugares físicos y los profesionales en el lugar donde contengan a ese niño para que el compañero pueda seguir su trabajo.